Vamos, Alfaro, deporte que hombres o mujeres piensen que es sexy ver. Boxeo. El box, veamos qué dijo mi gente, ¿sí? A muchas personas los deportes de contacto le ponen sexy, es un error. Ok, no pasa nada, tranquilos, muy bien. Giancarlo. Deporte que hombres o mujeres piensen que es sexy ver. El voley. El voley, veamos qué dijo mi gente, voley. ¡Bien! Ok, defendiendo, defendiendo, muy bien, Roger. Deporte que hombres o mujeres piensen que es sexy ver, según 100 peruanos. Tenis. Tenis, veamos qué dijo mi gente, tenis, el tenis. Un deporte sexy. Para los peruanos, muy bien, estamos defendiendo la ronda, se metieron al juego. Deporte que hombres o mujeres piensen que es sexy ver. Mauricio. Atletismo. Atletismo, sí señor, qué gran respuesta, atletismo. ¡No, era muy buena! En el atletismo hay cuerpos muy tonificados, muy formados. Muy bien, para robar la ronda, y entiendo que sumando estos puntos habrían ganado el programa. Habrían ganado 1.500 soles, habrían ganado la oportunidad de jugar por el Chapatu Cash, y vienen de regreso por el carro cero kilómetros. ¡Persi! Solo vale la respuesta correcta. Si hay una X en el camino, los puntos serán para los Alfaro, y habrán ganado el juego. Y habrán ganado el juego. Momento de tensión en los Alfaro, momento de nerviosismo en los Altamirano. Respuesta de programa. Para jugar el Chapatu Cash, encuestamos a 100 peruanos y le preguntamos, ¿deporte que hombres o mujeres piensen que es sexy ver? ¡Ciclismo! ¡Ciclismo! Veamos qué dijo mi gente. ¡Han ganado los Alfaro! ¡No estaba ciclismo! ¡Dios mío! ¡Qué momento de emoción! ¡Qué momento de tensión! Una respuesta nos separaba de irnos a casa con las manos vacías, o de irnos a casa con el dinero. Una respuesta nos separaba. ¿Cuál habrá sido? Voy a abrir tablero. Yo lamento enormemente que no haya estado ciclismo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Me encantó conocerte. Te doy un beso, mi amor. Que esté hermosa mi sobrina. Que venga bien, que venga sanita, que es lo más importante. Vamos a abrir tablero. La número 5. ¿Cuál era? Descubramos tablero. ¡Gimnasia! Artística, rítmica, evidentemente. Hombres y mujeres piensan que es sexy ver. La número 3. ¿Cuál era? A la pregunta. Deporte que hombres y mujeres piensan que es sexy ver. Físico, culturismo. Y la número 2. ¡Patinaje! ¡Felicitarlos porque han ganado 1.500 soles! ¡Bien, muchachos! Bien merecidos. Jugaron prácticamente todas las rondas. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar. Con un corazón tan alegre que no paro de soñar. ¡Ven, gente, mi gente! Oe, 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 oa, oe, oe, oe.